Bueno, tengo el micrófono en la mano porque se me cayó esta mañana y todavía no me acorda de ponerlo, por Dios, no me acorda, ahora digo, voy a coger el micrófono y hago ahí con la mano, hostia, que está en el suelo, mira, vamos a fijarnos la bestialidad que me hacen, pero fue cuando empezó a salir, claro, claro, cuando empezó a salir eso, mira, 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 cuando empezó a salir, nada, una mierda de nubecilla, ¿sabes? Guau, Dios mío, qué barbaridad, mira, 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 y se la pelaron, se la pelaron, mira esto, venga, a ver, vamos a mirarlo todo entero, uff, qué lejos, bueno, hostia, fijaros cómo se marca, y bueno, estos que están siempre, ¿no? Pero fijaros mi zona, eh, que no puedo hacer nada, eh, es que no puedo hacer nada, mirad, mirad, qué bueno, qué bueno, qué bueno, mira, mira, a ver dónde está esto, aquí, mira, 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 mira las compis, guau, vaya bestialidad, vaya bestialidad, y fijaros cómo empujan desde aquí, mira, va, espérate, espérate, mira, 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 qué buena línea, bueno, arrastrado, ¿no? No, pero que mirad, coño, y el empujón que tiran desde aquí, hacen fan y lo tiran para allá, mira, 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 ahí viene, ahí viene, viene desde afuera, venía desde aquí afuera, yo creo que es atraído, ahí, ahí, pegarle tralla, pegarle tralla, ahí, a los cabrones estos, que yo estoy en mute, mira, mira, esto es cuando han empezado a dar la tralla, eh, bueno, cuando han aumentado la potencia, pero siempre me la tienen ahí, pum, 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 pegando trallazo, pero, a ver, vamos a ver a mierdecita esa, que viene unido con todo lo demás, pero, mirad, es que no pueden dejar que aquí crezca nada, mirad, 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 ahí, ahora empieza, y, ti, 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 yo digo, hostia, qué bonita la nube, pero se iban viendo de cuartizada, y digo, guau, pero esto va a durar nada, y duró nada, hostia, no sé, casi me ve como el micrófono, mirad esto, el pulpo a escalar, por aquí, mirad, mirad cómo viene para acá, lo, lo, la energía moviendo, si mirad eso, el pulso ese que han tirado, y qué es lo que tienen ahí, bueno, será entre los radares, pegando trallazo y lo van, lo van descuartizando ahí, y absorbiéndolo y tirándolo, lo que no me he fijado nunca, si lo tiran o lo van almacenando, en algún sitio, bueno, eh, vamos a ponerlo así, y este vídeo lo voy a dejar así, cortito, y lo subo del tirón, porque el de allí tampoco lo subí al final, venga, venga, ay, tengo el codo, ay, dios mío, pero qué porrazo me he pegado yo ahí, uff, no puedo ni apoyar brazos, venga, ahora, luego voy a conectar, eh, el casarlo ese, eh, cómo se llama, coño, la, la, los aros esos que hice, que se me ha ido el nombre, lo voy a conectar, y voy a meter el codo, a ver si me calma el dolor, me ha calma otros dolores, eh, ya, otras veces, venga, le doy, que lo veamos, mira, qué buena, qué buena, y aquí el compi también, no quiero marcarlo, Derto, no quiero marcarlo, jajaja, qué buena, sí, señor, mirad, mirad, fijaros como, como late, como late, como aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, ya, como latiendo, 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 venga, tierra respira, pero, respira Orgón, jajaja, expira Orgón, jajaja, respira, jajaja, diócido, y expira, y, 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 y expulsa Orgón, bueno, a ver si, me espabilo yo un poco, con lo de la máquina digna, y le hago, la espiral de abajo, quizás me ponga luego, quizás me ponga, es que estoy, quiero, quiero sacarlo de las máquinas escalares, que tengo que hacer, y estoy buscando la manera de cómo meterlo todo, en, no sé, en una especie de caja, no sé, no lo sé, no, una caja, en sí, caja de plástico, no, con unos, unos cacharros que tengo de, de donde curro, que los tiran, no, y me he traído unos cuantos, para probar, y a ver, a ver si se puede meter todo ahí, y dejar, es que es muy fino, es que yo lo veo muy fino, o con dos, uno dentro de otro, no lo sé, a ver, ya probaré, y, y veré a ver, el ruido que hace, porque yo lo que quiero, es que haga menos ruido, venga, vamos a dejarlo ya ahí, y ahí, 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 ahí estáis, maquinonas, ay, muy buena, muy buena, me encanta, me encanta, mira esto, claro, no va a granizar, qué cabrón, granizo se crea con la, con las frecuencias, con la, con las transmutaciones que hace la frecuencia, es que no sé explicarlo así ahora mismo, yo, a ver, aprendí como, como era, pero, como nunca lo, lo he, lo he utilizado, pues, se me ha olvidado, y ya, ya hace unos años que, que le pillé el truco, ¿no?, de cómo lo hacía, pero, me falta esa chispita, además, tener en cuenta también lo que hay de, de frecuencia aquí, eso me quita la memoria, así, es que parece una, una paranoia, pero no, nuestra memoria es la energía que tenemos alrededor, y si, y si te la arrastran, pues, te van quitando, te van quitando, no, que, no quiere decir que se lleve tu recuerdo, ¿no?, pero, sino que se van llevando esa energía, y se tiene que volver a almacenar, o lo explico así, más o menos, que se pueda entender, se tiene que volver a entender esa memoria, entre comillas, por tu energía, bueno, venga, ahora sí, corte y cambio, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip